Estamos de regreso en su programa Todo Incluido, Fernando, bueno, nos has tenido así como, no en suspenso, yo creo que... Que se te antoja, la verdad es un libro que se te antoja leer, o sea, no nada más por el título que de repente te puede generar un poco de morbo, porque la verdad todavía estamos en esa etapa en la que todo lo que... Es una época que aunque hay mucha libertad, realmente todavía no es del todo como se dice, ¿no? Pues esta es libertad entre comillas, porque tú decías hace rato, está de moda salir del clóset, pues sí, porque a muchos económicamente les conviene salir del clóset. Exactamente. Pero a cuántos, por ejemplo, en cuántos actores se les cuida que todavía no se les note según ellos, ¿no? Exacto. O cuántos actores a voces. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Cómo hay todavía a lo mejor algunos empresarios, X, no vamos a decir X, políticos de todo, que todavía se casan? Le ponemos la etiqueta de seres humanos, que no viven a plenitud su vida y que requieren todavía seguirse ocultando, fingiendo, y pues, como lo dije al principio, cada quien es libre de decidir su salida del clóset, si es a los 10, a los 12, a los 20, a los 30, a los 50, pero, 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 pero que salgas, que salgas del clóset, ¿no? Para ser libre, ¿no? Yo creo libre y feliz, más que nada, ¿no? Para ser libre y de ahí, por ende, viene la felicidad, ¿no? Porque si vives, si vives limitado a llevar lo que tú quieres, deja de la naturaleza, de tu cuerpo, de lo que tú quieras hacer con alguien más, este, la expresión, la expresión y el comportamiento hacia ti mismo y, por lo tanto, hacia tu familia, hacia tus propios hijos, cuando ya tienes hijos y no has salido del clóset, ¿no? Es muy sabido, ¿no? Que si no estás bien contigo mismo, no puedes estar bien con los demás. Exactamente. No puedes ofrecer amor a los demás si no te quieres a ti mismo. Exactamente. Fernando, ¿en dónde puedes encontrar tu libro? Este libro está a la venta en la versión electrónica en Amazon y, este, también lo tenemos a la venta en el Museo Memoria y Tolerancia, ahí en la librería del museo y, este, también en la página, www.salirdelclóset.net, ahí hay un carrito de compra y se te envía a tu dirección. ¿Tus redes sociales cuáles son para que la gente que nos esté viendo también te siga y estén ahí al pendiente? Es, este, en Facebook, salir del, salir del clóset, arroba salir del clóset, es www.salirdelclóset.net y, ahora en Twitter, es, arroba salir del, guión bajo, clóset. Se acercan muchas ferias de libros, estarás, este, acercándote a las ferias, irás a dar conferencias. Yo creo que, yo creo que sí, ahí hay muchas, muchas posibilidades de que esto, como dice Felicia Garza, que esto llegue a todos los corazones del planeta y que todos vivamos un día en libertad. Esas escuelas, porque a veces donde más te faltan. Pero en libertad, en libertad, tú como gay, tú como hermana de un gay, como madre de un gay, como vecina de un gay, como amiga de un gay. Como compañera de trabajo. Como compañera, compañero, como sea. O sea, que tú vivas esa libertad de expresar y de compartir el mismo, el mismo sentimiento, ¿no? Que no te, que no te tengas que limitar porque, porque piensa diferente o que tengas que reducir tus invitaciones porque no sabes cómo va a actuar el, el amigo que es diferente o que, o que crees que piensa diferente. Pero no, este libro habla de la aceptación. Porque al final de cuentas, la única diferencia es lo que haces en tu intimidad. Y lo demás sigue siendo un ser humano común y corriente. Exactamente. Que trabaja, que hace todo como cualquier. Todo, absolutamente todo. Y esto cuando ves a una persona heterosexual, tú no ves qué es lo que hace en su intimidad, qué es lo que hace con su pareja, qué es lo que hace cuando cierran las puertas. Igual pasa con una persona homosexual, o sea, es su intimidad. Exactamente. Lo demás es cómo se desenvuelve todo, nos regimos todos parejos por las mismas reglas. Con el jefe, con el, o sea, porque para todo nos encanta estar haciendo chismes, o sea, saliendo de la puerta, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Exactamente. Y por eso es una historia de libertad. Pues aquí hay una opción más para que a la gente que le gusta la lectura, a la gente que está pasando por esto, o que piensen, porque a lo mejor también a veces tú puedes tener la idea de que alguien, si es, no es, quién sabe, y dices, bueno, pues a lo mejor también. Y que quieres apoyar, y que tienes la infinidad de clóset, aquí no es nada más el de las preferencias, no, tiene infinidad de clóset, entonces aquí vas a encontrar muchas respuestas, muchas verdades, muchas, muchas herramientas. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, al contrario, gracias a ustedes. Enhorabuena con este libro. Y este, y pues aquí está el libro, adquiérenlo, búsquenlo, cómprenlo, y pues vamos a hacer algún regalo para, para los... ¿Qué te parece si no lo dejas firmado y nosotros lo damos en redes sociales? Va que va. ¿Te late? Me late. Vamos a hacer un corte, regresamos aquí a su programa Todo Incluido.